Familia de Radio Disney no saben el gusto que el día de hoy tenemos de estar con alguien que es de casa, que hemos visto crecer, que hemos formado parte de sus sueños y que hoy es una de las artistas latinas más cañonas de todo el mundo. Becky G, bienvenida a Radio Disney. Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que más te tiene orgullosa de este disco? Que es un disco que me representa 100%, o sea, si no lo saben, yo empecé trabajando a los 9 años profesionalmente en esta industria, como actriz, como cantante, como cualquier cosa que tenía que hacer para poder ayudar a mi familia, porque así surgió todo, yo y mi familia vivimos en el garraje de mis abuelitos en el 2008, y fue como mi momento de, como la más mayor de cuatro hijos, en sentirme como la más responsable, de mostrar que sí podemos, que sí se puede, que nada es imposible, que podemos lograr nuestros sueños y no importa de dónde vienes, si tienes dinero o no tienes dinero, o sea, si tienes sueños, con ganas, vamos. Lucha por él. Sí, totalmente. Pero a mí lo que me gusta es este Girl Power que hay en el disco, que hay contigo justamente, al unirte también a Karol Jims. Lo más importante es tener paciencia y saber que todo su tiempo, mi abuelita siempre me decía, cuando Dios quiere, si Dios quiere, cuando Dios quiere, y así surgió Mami, o sea, yo, puedes preguntar a Karol, yo la invité a no sé cuántas canciones durante todos los años y nunca surgió, y cuando Dios quiere, va a pasar, y así surgió con Mami, ella me llamó y ella me dijo, esta es la canción, y yo, ok, vamos. ¿Alguna vez has bailado con un ex? Sí, ha pasado, sí, ha pasado, pero es algo muy chistoso porque la canción así nos surgió, o sea, fue escrito en inglés y también para un artista masculino, o sea, para un hombre, y se llamaba Dancing with my ex, y yo estaba obsesionada con el demo, y, o sea, nada surgió con el demo ni el artista que fue como la inspiración para la canción, y yo le dije a mi manager, oye, creo que sería padrísimo si me darías la oportunidad de grabar la canción, y él me dijo, ok, pues sí, pero, o sea, fue escrito por un hombre, o sea, que como, no creo que funciona, y yo, como que, o sea, las mujeres también pasan por estas cosas, y creo que a veces duele un poco más, ¿no?, cuando una mujer dice esto, porque es algo muy honesta, y creo que puedes ver durante toda mi carrera, hay muchas cosas en cuando me dijeron, tú no deberías estar haciendo eso, y cuando yo, yo, yo lo pensé, bien, yo, como que, pero los hombres lo están haciendo y ustedes no dicen nada, entonces, ¿por qué cuando una mujer lo dice, o lo haga, ahora tienen algo que decir?, entonces yo le dije a Ben, quien es mi manager, por eso creo que deberíamos intentar, ¿no?, entonces pasó dos años, dos años, y él es de raíces francés, él habla puro inglés, nada de español, pero estaba tomando clases de español, porque obviamente es el manager de Becky G, ¿cómo que no vas a hablar español?, ¿no?, entonces, él estaba tomando clases de español, y él me llamó y él me dijo, ok, baile con mi ex, y yo, ah, me estás juzgando, ok, I get it, Dancing with my ex, my favorite song, he's like, no, 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 Dancing with my ex in Spanish, baile con mi ex, deberíamos, no sé, intentar escribir nueva letra en español, cambiar el estilo de producción, a ver, a ver, y yo, ¿en serio?, ¿me vas a dar la oportunidad de hacer esto?, sí, vamos, ¿por qué no?, entonces así surgió la canción, y me encanta, porque es una canción que te hace sentir como melancolía, como es algo triste, pero al mismo tiempo, ¿no?, es algo positivo, es algo feliz, o sea, te hace querer bailar, también llorar, no sé. A mí en particular lo que me encanta de la canción es el mensaje de confianza que hoy le tienes a la pareja con la que estás, y eso es importante, también, sí, totalmente, poder expresarte de una manera sin filtro, hoy en día no importa la relación, o sea, no debería ser, no más, no nomás en las relaciones románticos, pero también en amistad, en familia, poder tener conversaciones honestas, y vivir tu vida de una manera muy auténtica, o sea, eso merecemos todos, ¿no?, entonces eso también es un parte de la canción que me encanta mucho. Baile con mi ex, y se sintió como la primera vez, dando vueltas, se nos fueron las horas.